...invencibles. Solo falta que acepte. Hola, hermano. Siempre quise usar esta camiseta. ¿Muchachos? ¿Por qué ninguna de ustedes eligió esta camiseta? Eso ya debería ser obvio, ¿no, Misugi? Esa camiseta ya tiene dueño, aunque no es de aquí. Exactamente. Pero además de la número 10, falta una camiseta todavía. La número 11 la entregará personalmente el señor Katagiri. ¡Sí!